Oh cabrón, no debe ser brava esa hay una Sí, había una brava hay una ¿Qué será? ¿Qué nos hace? Dele, obulto, no te me vengas Déjame, eso estoy increíble Sí, se avienta, John Sí, sí, una vez Ahí está 14, 84 El primer número, John, quiere decir que es de ese año Oh El 1 corresponde al 2001 Oh, vale Entonces quiere decir que eso se llama para los 10 years ¿Y el otro? Sí El otro, no sé, John, a lo mejor es... Bueno, pero... Se ve como más nuevillo, ¿no? Eh... Sí, por ejemplo aquel es del 2002 Sí, por ejemplo aquel es del 2002 Y este 24, 44 será del 2002 Ya tienen sus añitos Sí, pues ya están grandes todos Ya están en panzota Pertango, pan chicharrón Aquel será el que... un poquito menos, ¿no? ¿Qué es el 2 también? 20, 60 y no sé qué 206 A ver, John, entonces, ¿a cómo alquilo? ¿Cómo vamos a comprar? No, yo no sé cómo... Cómo se cotiza el mercado del... El mercado del... Del toro No tiene número, ¿no? No tiene, ¿verdad? No Pero no es chavo A lo mejor es más... jovenazo Pues vámonos, John ¿Qué más tiene aquí, Wilber? Tiene un... El caballo El rancho ¿Ya? ¿Ya paró el tractor? Sí, verdad ¿Es Mario? Sí, Mario ¡Ey! ¿Qué pasa, Don Mario? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Qué tal de calor? ¿Qué dice? ¿Quién se va a llevar los toros? Es todo, Mario No, pues también venimos También... También nosotros dijimos No, pues aquí no hay nadie que cuide No, ¿verdad? No, si es Don Mario ¿Cómo está, Mario? Muy bien, ¿cómo está? Bien, bien ¿Cómo ha leído? ¿Qué tal de calorcito? Que buenos calores Está bueno, ¿verdad? Sí Hijo de la... Y de rato empieza el show, ¿verdad? Sí ¿Ya anda tomando alfalfa, Mario? Ya, dale Ya tiene buen cortezote, ¿verdad? Tiene alfalfa ahorita, ¿verdad? Tiene alfalfa ahorita, ¿verdad? Mire, tiene bien harta Hasta ahí está abajo, Mario Ya está allá Eh, miren, ¿no ves? Está bien tupido Pues es el primer corte, bueno, ¿qué vamos a dar? Sí, ¿verdad? De todo el año Sí Con el calor y el agua se vino Sí ¿Qué dice el patrón? ¿Cuándo viene? ¿No vino siempre? No, no ha venido No ha venido, ¿verdad? No, no, pues ya me adueñaré de aquí, Mario Pues si... ya no viene el patrón Ya, pero yo creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Tomaré posesión Pues yo creo No, 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 yo creo por ahí no tarda No, yo creo que no está en la parte No, ya vean Sí Ahí anda, allá se anda alivianando Sí Sí, anda bien Sí ¿Ahorita va a empacar, Mario? Al rato Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ándale, sí, ahorita ya nos vamos, Mario Nomás que, mire Nomás le quería preguntar Este... Mmm...